Te amo, moneda, te amo, al viento Te amo, si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento, te amo, un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma quemando en la cama Yo tiemblo sintiendo tus senos de odio Y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos, piel de mi propio fracaso Hoy necesito tenerla, voy a hablarle, sí, con coraje Yo te amo y ahora perdón, dame, solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero sin armas y ejército Y dame tu vino ligero, te amo, que has hecho mientras no estaba Te amo, y las sabanas del vino, te amo, dame el sueño De algún niño que da vueltas soñando con nubes Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco antes de hacer el amor Viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz Yo te amo y ahora perdón, dame, solo recuérdame El piquito es de mover y las plumas a acudir, la colita a remover Las rodillas doblarás, los saltitos tumblarás y volarás Es día de fiesta Te amo, te amo, y dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba Y las sabanas del vino Dame el sueño de algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar, déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco Antes de hacer el amor Triste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz Yo te amo y ahora perdón, dame, solo recuérdame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul y el ancho mar Pajeritos a bailar, el más joven saltará, el mayor se moverá Por un Aqu Gabbo Pajeritos a bailar, el mayor se moverá